Veamos la segunda parte, que es toda la etapa de confección de estos rasqueos de noche para Cecilia. Veamos. No, hay mucho taco. No, por aquí no, por aquí no. Pucha, ya no, déjeme aquí nomás. Sí, porque si no... Sí, yo corro. Yo creo que la René se fue en metro, el micro, pero... ¿Están ahí? Ah, se bajó en otra tienda. ¿Y a dónde se ha trabajado? Ya, pero estamos cerca igual, ¿o no? Sí, el señor me ayuda a llegar rapidito. Además que tengo el mejor ángel y la guarda del mundo. ¿Quién? Mi padre. Lejos. Mi mamá va a llorar si es que se sale en la tele. No puedo cargar más. Eso, métale, echa la bocina, todo lo que pueda. Estamos perfectos. Así me gusta. Es mejor, el mejor taxi que puede. Aquí. Aquí estoy. Me dejó en la puerta. Así. Es muy malo fumar, no fumen. ¡Don Gregorio! Sí. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? Sí, no se preocupe. Voy a elegir, voy a elegir las tres ventas. Tenemos encajes. Pero tú... Tú lo habías quitado negro. ¿Esto es a ti, o no? Te voy a vestir a la Cecilia o vos, loco. ¿Qué compro? Tengo 40 lucas. Ya, negro, no sé. Negro, blanco, cualquier... Nos vemos, chao. Estoy buscando así como crema, rojo o negro puede ser. Sí, qué bello. ¿Cuánto cuesta? 800. ¿Cuánto cuesta esto? 19.900, no. Es un 100. ¿Cuánto cuesta esto? 59. No, no. Vamos a ir. Habían telas 50 lucas, 60 lucas. Yo tenía 40. ¿Cuánto es, por favor? Con descuento, se los suplico. Uy, parecía un mamarracho. Para 11.000, se te suelta. ¡Ah! Jesus, mira. Muchas gracias. Santela. Se pasaron. Muchas gracias, los adoro. ¿Y a cuánto cuesta esto? 12.900. Negro, me gusta. Creo que voy a ir con este. ¿Cuánto tiene dentro? 1.5. ¿Aló, Mariel? Oye, Mariel, una pregunta. ¿Cuánto compro para la parte de abajo? Tengo 40, sí, ya. Deme metro y medio. Hola. Perdona, ando con el programa de nuevo. Un segundo, necesito. Luma, por favor. Gracias. ¿Qué pasó? Negras. Dos negras, necesito. Dame una de llapa. Ay, gracias. Gracias, te pasaste. Viento y en la final. Cecilia Boloco, el jueves. Gracias, chao. 19.350. No, ya se lo voy a llevarme solo a esto. Aca. Gracias. ¿Me das? ¿Hilo negro, por favor? Un cono. Gracias. ¿Me puede anotar en un papelito? Ah, ya, un lápiz. Aquí está el hilo. 3.50. Gracias, se pasó. Vamos a tomar un taxi, ven. Necesito ir a independencia. Necesito ir a independencia, por favor. ¿Hay alguna manera de irse muy rápido? ¿Está ya? Ay, no. Volví. Quiero ver un sesgo. Un sesgo burdeo oscuro tenés. Ya, este quiero. Te vayas. Gracias. Ojalá, pues. Ya, nos vemos. Gracias, chao. Renuncio a mis 33 minutos. Se acabó. Terminaste. Quiero llorar. Ay, no. Qué terrible. Ya terminó. Yo todavía no termino. ¿Pero qué andan las flan? ¿Por qué? Aquí, aquí. Gracias. Disculpe. Por favor. ¿Me puede atender? Necesito algo transparente para un vestido de noche negro. Una gasa, gasa, gasa. No, no es elasticado. No, no importa. ¿Cuánto cuesta? El Fernando de este 1.990 le ha elasticado, ¿cierto? ¿No me puede hacer un precio, por favor? Ay, no sé qué hacer. Bueno, vamos a cortar. No voy a alcanzar, no voy a alcanzar. Ya, 8.000 la van. Cruzo y 3.000. Gracias. Aquí estamos. Hola. Hola, disculpe. Ya, necesito hilo negro. Tenemos esta siña. Dale, pleteo. ¿Cuánto cuesta de eso? Acá, arriba. Eso, 1.990. ¿Tienes un río o no? Sí, tengo todo increíble. Terminé, terminé. Fran, René, ¿cómo les fue? Bien, por suerte. Bien, súper bien. Quiero saber qué compraron, cuánto le costó y cuál es la suma total de las compras. Gasté 7.000, 6.90, 3.50, 8.500, 19.350 y 3.000 pesos en taxi. Es un total de 38.890. Bueno, ¿y tú, Fran? 2.000 pesos, 5.000, 3.90, 11.700, 350 y 2.000 pesos en taxi. Movilización. Ok. Eso es un total de 21.440. Sí, bastante ahorrativa. Sí, me lo habías dicho, que era económica. Yo creo que han hecho una buena compra de materiales. Me llama la atención que las dos hayan comprado negro. ¿Qué es un color que sea? Y son telas bastante similares, tienen materialidades muy similares. Ahora, yo estoy seguro que cada una, dentro de su estilo, sabrá interpretarlo de una manera muy particular. Bueno, espero que les vaya increíble, mucho éxito, mucha suerte. Y ha sido un placer estar en este proceso con ustedes. Muchas gracias. Ya, nos vemos en el estudio. Suerte. Gracias. La primera noche yo creo que casi lloré, planchada, planchada, de repente se me quemó, se me quemó un papel con el que estaba planchando, se pegó a la tela, se me quemó así un pedazo. No, sufrí. Yo nunca había hecho un vestido de tacos, pero todavía no tengo el ramo. El escote es complicado. Ha sido complicado hacerlo. Complicado porque el tío tiene que quedar así como increíblemente bien prolijo. Entonces, como súper complicado. El estilo de René es diferente al mío. Yo al vestido le estoy poniendo mucho de lo mío. Es mucho de mi cuota de diseño. Compró plumas ella. Entonces me preguntaba, ¿dónde las vas a poner? O, ¿qué va a hacer con el sesgo burdeo que compro también? Me preguntaba mucho eso. Tengo el presentimiento de que está haciendo algo más ajustado. Yo estoy haciendo algo un poco más vaporoso, más volátil. Lo encuentro muy interesante porque sabiendo que ella también es diseñadora de vestuarios, me gusta la idea y quiero saber qué opina de mi trabajo en el fondo. Para mí, escucha, esto es de verdad un desafío. Estoy como probando así, probándome a mí misma a ver si puedo. Obvio que sí. Obvio que me da un poco de nervio porque es una persona muy conocida además. Es Cecilia Bolosco. Bien, ahí es como entonces el proceso de confección. Me gusta esto que dice. Yo tengo entendido que ella está haciendo algo más ajustado, parece. Yo estoy haciendo algo más volátil. Decía Francisca, ¿qué es más vaporoso? ¿Qué espera, Cecilia? No sé, tengo mucha emoción y mucha curiosidad por ver qué es lo que hicieron finalmente. Además, quiero felicitarla desde ya porque vi toda la tensión, la emoción que hay detrás del proceso creativo y sobre todo estar tan observada en un programa de televisión y con un personaje al que no pudieron conocer, en mi caso, a mi persona. Les pido disculpas de no haberlas podido conocer antes. Pero estoy muy contenta de ver que ya debajo de esas capas negras está la creación de cada uno de ustedes y me muero por ver cómo me quieren vestir. Eso lo vamos a saber ahora, Cecilia. ¿Ahora ya? Ahora ya. De hecho, quiero agradecer a la gente que a través de Twitter y en 13.cl barra AR en vivo se está manifestando. Ahí hay muchos comentarios, muchos mensajes. Te mandan muchos saludos, Cecilia. Muchas personas de todo el país y de todo el universo, diría yo. Porque de Júpiter también llegó un mensaje. Porque es mi universo, no te olvides. Es mi universo. Si fuera mi mundo, pero es mi universo, ¿cachai? Ya, chiquillos.